Bueno, esto va a todos los industriales de Reynosa. Fíjense que estamos en una situación histórica para que podamos ayudar a la gente más vulnerable de nuestra ciudad. Muchos de ellos que son trabajadores del sector industrial. Queremos nosotros ayudarles a que puedan tener la calidad de vida que ellos no tienen, que sus hijos tengan las oportunidades que ellos no tuvieron, educativas, financieras, de salud. Y para eso, la inversión más grande que podemos hacer es en los niños, niñas y jóvenes de Reynosa. Y por eso, en este proyecto que se estuvo aprobando aquí en el Cabildo con el apoyo de todas las fuerzas políticas y en el Congreso, que también se apoyó con la gran mayoría y con el apoyo de integrantes de todas las fuerzas políticas, vamos a poder ayudar a miles de hijos de trabajadores o a trabajadores que quieran ir a la escuela, seguir estudiando, capacitarse más, aprender un nuevo oficio o una escuela técnica para que ellos puedan mejorar sus ingresos. Al final de cuentas, de eso se trata todo lo que estamos haciendo. El mayor de los males que tenemos en este país es la pobreza. Y si queremos combatirla, la mejor medicina es la educación. Y para eso necesitamos el apoyo de ustedes. Ayúdenos a que podamos ayudar a trascender a miles de reinocentes hacia una mejor vida, hombre. Yo creo que todo el mundo tenemos que poner nuestro granito de arena y de igual forma, de parte del ayuntamiento, pues siempre vamos a abrir las puertas a mejor inversión, a una inversión que nos deje más y podamos dar incentivos para eso. Pero los invito a que podamos ponernos de acuerdo para que podamos, obviamente, llegar a un balance entre los dos lados y que la gente de Reynosa sea el beneficiar. Así que un saludo a todos los industriales, un saludo a todos los trabajadores de la maquila, que para eso estamos haciendo esto, por ustedes. Y todo el mundo aquí participó para hacerlo. Regidores y diputados de todos los partidos, junto con el apoyo del doctor Américo. Así que un abrazo a todos ellos por este gran esfuerzo, que a pesar de muchos intereses, no se rajaron en la línea.